Diciendo, ti, ti, mi Medellín Hermana Amparo Montoya Montoya, Carmelita Misionera En este momento estoy concretamente coordinando con mi comunidad el Templo Comedor Teresa Benedicta de la Cruz de Vallejuelos, Edi Esté Un templo comedor es donde se ofician los dos panes, el material y el espiritual Tenemos el oratorio donde entran los niños, está la presencia de Jesús sacramentado Y los sábados tenemos la Eucaristía, porque se está oficiando el pan espiritual Y el material donde se alimenta el cuerpo, lo tenemos, lo estamos realizando en este momento Les damos desayuno y almuerzo Un almuerzo muy nutritivo, coordinados con varias nutricionistas Donde están pendientes de la nutrición, del tamizaje de los niños Es una comida que a mi parecer no se la comió un ejecutivo De lo abundante, de lo balanceada y de lo nutritiva que es Tenemos en este momento 250 personas, entre abuelitos y niños Aquí no se regala nada, aquí manejamos el trueque Que es, usted me da y yo le doy Yo le doy su almuerzo, su alimentación, su formación Y usted viene a trabajar, a trabajar no, a hacer un voluntariado por los niños Porque aquí no se trabaja, aquí es voluntariado Imagínate que los niños, te das cuenta, ellos llegan y le dicen a uno cuando termina Ay, que de piponchito hermana, que comida tan rica A lo mejor sea la única comida del día que tienen los niños Mi nombre es Gloria Inés Arango Caro Soy líder de Mercadeo Social del Banco de Alimentos Fundación SACEAR SACEAR es un banco de alimentos que como su nombre lo indica Va a distintas partes de la ciudad de Medellín A recoger donaciones en granos, en frutas, en verduras, etc Para poder ayudar a una población vulnerable que tenemos en la ciudad de Medellín En este momento no solamente estamos ubicados en la ciudad de Medellín Sino que estamos en Apartadón, Nueva Colonia Turbo, Sagún Córdoba, Ismina, Chocón Es un gusto para nosotros como Banco de Alimentos llevar 19 años en el mercado Trabajando con esta población tan hermosa Por eso hoy queremos hacerles una invitación muy especial a todos ustedes Vamos a hacer un alimentatón todo el mes de octubre Esta campaña quiero contarles que no solamente la vamos a hacer en la ciudad de Medellín La vamos a hacer a nivel país para que todos se unan Somos 18 bancos de alimentos que queremos seguir adelante con esta obra Es triste saber que niños y ancianos, no solamente en la ciudad de Medellín Sino en todo nuestro país se acuestan con hambre En pleno siglo XXI esto ni siquiera debería existir Lleven sus donaciones de arroz, de frijol, de garbanzo, de lenteja, de sal, de azúcar, de leche en polvo, de atún De todos los enlatados que puedan Acompáñanos en la carrera 50 número 25261 en el barrio Industriales Cerca de la estación Industriales del metro de nuestra ciudad Lleva todos estos alimentos no perecederos Vas a sentir alegría en tu corazón Vas a sentir esa alegría que da ser generoso y poder ayudar Así muchos más niños y muchos más ancianos se acostarán todas las noches Con el estómago lleno y tú sentirás esa satisfacción De saber que gracias a la que tú estás compartiendo Ellos tendrán una mejor vida y serán mucho más dignos Nuestra invitación hoy como Banco de Alimentos es Únete a esto, acompáñanos en este Alimentatón Pero no queremos que solamente sea un Alimentatón en todo el país Y que sea solamente por el mes de octubre Que sea por siempre, que tu generosidad sea de todos los días Que no votes el alimento, que cuando vayas a votar algo Te acuerdes que hay unos niños y unos ancianos Que se acuestan todos los días con hambre Gracias, esperamos de tu generosidad y de tu apoyo ¡Alimentatón! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Montañas muy celosas Te acompañan sin cesar Te acompañan bien o mal Hace parte